Crear un registro de los alquileres por temporada y que la arrendadora acredite porque se opta por un contrato así. Pues calculo que a finales de verano podrá estar listo un poco siguiendo ese calendario. Arrendamientos que duran menos de un año y a los que el gobierno quiere hacer frente. Cuando este tipo de actividades económicas colisionan o impiden el acceso a una vivienda digna. Ya que consideran acaparan gran parte de la oferta actual tensionando el mercado del alquiler y elevando los precios en cuanto a los pisos turísticos. Llamamiento a todas las comunidades autónomas que se vean afectadas por este fenómeno, a los ayuntamientos que lo sufran, a que regulen si es necesario, a que limiten si es necesario y si es necesario, como ha hecho el alcalde de Barcelona, se prohíba. Preven permitir a las comunidades de vecinos que puedan prohibirlo. Vamos a ajustar la redacción de la ley de propiedad horizontal para garantizar la autorización por parte de los vecinos. No compartimos esta medida porque nos parece que no regula el alquiler de habitación ni la duración y se hace mediante reglamento y no de modificación del artículo de la ley. Desde el sindicato de inquilinos creen que la estrategia es ineficaz porque no contempla otros supuestos como el alquiler por habitación.